Y más blanquita. ¡Uy, tío! Sale así y me empieza a humo. ¿Y aceite? Ya sale para picar y para comer. ¿Soy sexy? Sí. Pero no te hagas por ahí, eres cantante. Tengo más o menos 40 años. Sí. Sí. Soy hombre. ¿Soy real? Sí. ¿Soy cantante? No. ¿Soy europea? No. ¿Soy de Brasil? No. ¿Vivo en Disney? No. Pero podrías. ¿Estuviste? ¿Tengo más de 30 años? Sí. ¿Tengo más de 40 años? Sí. ¿Tengo más de 50 años? Sí. Sí. ¿Sigo trabajando en el bar? Sí. ¿Soy la presidenta? Sí. ¿Soy Carmiña Perro? Sí. 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 ¡Jajajaja! ¿Qué? En la Vida Real. Yo quiero otro disco El de ahorita, el del pollo, estaba bueno No Por favor El de ahorita, el del pollo, el de ahorita, el de ahorita El de ahorita, el del pollo, estaba bueno